Para Erick Alterrillo Morales, en el boxeo hace falta que los procesos para que un boxador se haga profesional deben ser más claros. Hoy en día de boxeo logra destacar es quien se brinque ese proceso, porque en el deporte profesional, quienes apuestan por los jóvenes son empresas, somos particulares y en ese caso tenemos más cuidado porque es nuestro capital el que se está de por medio. El siete veces campeón mundial en cuatro categorías distintas descartó que haya crisis en el boxeo mexicano profesional, sin embargo reconoció que se debe trabajar más en el amateur. En el boxeo mexicano nunca ha habido crisis de un tiempo para acá, siempre hay campeones mundiales, siempre hay peleadores interesantes, muy emocionantes, donde tenemos una crisis grande es en el deporte amateur. En los últimos 30 años hemos ganado dos medallas, una de ellas legítima y la otra en unas condiciones medias. Lograr dos medallas es una cuestión ilógica cuando tenemos en el boxeo profesional por año 10, 12 campeones mundiales y tenemos más de 200 en la historia del boxeo mexicano, entonces pues no te queda claro, ¿no? El boxeo creo que es uno de los deportes que más hoy en día, más apoyos y más formas o caminos para lograr éxito se tienen. Pero, ¿quién es el mejor pugilista en la actualidad? Le lleva ventaja a todos en el tema mediático y en el tema general, pues yo creo que es Canelo, ¿no? Se adapta a las necesidades de cada una de sus peleas, la saca adelante bien, es un peleador disciplinado, es un peleador que merece el éxito porque está ahí trabajando siempre por lograr las cosas bien, entonces, pues sí. Bien dicen que lo que bien se aprende no se olvida y aunque ahora su lucha es en otro ring, a veces extraña el olor del cuadrilátero. Date que a veces alucino, ¿no? Alucino y digo alucino porque a veces veo peleas y digo, y si volviera al ring, ¿no? O a veces, no sé si les pase a muchos que les gusta el boxeo y que cuando están a punto de meterse a bañar y se ve en el espejo y hacen sombrilla y dicen, ay, como que todavía puedo, ¿no? Esa locura nomás, nomás me acuerdo de las, ¿cómo se llama? De los campamentos y de bajar de peso y todo eso y se me pasa rapidito, rapidito. En general es bonito, pues cualquier de la semana yo estaría más de aquel otro lado, ¿no? Pero la vida me puso de este otro y pues ahora también ando peleando, pero por otras causas. Es un vicio, es algo que tienes muy dentro, que has vivido toda la vida. Yo empecé a los cinco o seis años, prácticamente lo he hecho la mayor parte de mi vida y decirte que lo voy a dejar en su totalidad sería una locura.